El día de ayer se llevó a cabo una concentración en la Avenida Libertador, la cual transcurrió en total y absoluta paz, sin ningún contratiempo, sin ningún inconveniente. Al terminar esta concentración, unos jóvenes, lamentablemente, iniciaron unos grafitis sobre el inicio de la obra artística del maestro Juvenel Ravelo, entendiendo que esta obra contempla desde la entrada de las trincheras en la Avenida Libertador toda su extensión hasta el municipio de Libertador. Obra, por cierto, recientemente recuperada por entes de carácter nacional con apoyo de la Alcaldía de Chacao. Ante este acontecimiento, varios vecinos llamaron que estaban por la zona y la policía llegó al sitio. Cuando la policía llega al sitio, como es usual en estos casos, y lo hacemos todos los días cuando ocurre, ante una falta de este tipo, quienes la acometen son bajados a la sede de la policía para recibir una charla, simplemente una charla, y esto es importante aclararlo. Estos jóvenes no fueron reseñados ante la policía, no fueron esposados, no fueron encarcelados. Estaban en una sala, en un salón de la policía, con sus celulares, que esto se puede evidenciar con sus amigos y familiares, que estaban en permanente comunicación, esperando para recibir la charla que normalmente damos en estos casos. En ese momento llega el grupo de operaciones especiales del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y manifiesta que el procedimiento ya lo llevaban ellos y que ellos estaban en la Avenida Libertador monitoreando el evento y que debían ser estos jóvenes entregados a esta instancia de carácter nacional. La policía realizó este trámite y se los llevaron y están en este momento detenidos, injustamente detenidos. Nosotros exhortamos a las autoridades de carácter nacional que estos jóvenes sean de inmediato liberados. Estos jóvenes no cometieron un delito. Estos jóvenes cometieron una falta y en el municipio Chacao, y la policía Chacao estaba tratándolo como una falta. Nos ponemos a la orden de sus familiares, de sus amigos y de todas las personas interesadas en este caso para hacer fuerza en común y apoyar en lo que sea necesario. Cuenten con nosotros y nuevamente exhortamos a que estos jóvenes sean liberados de inmediato.